Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Iván Cuspio y esto es League of Legends, el PB Y vamos a jugar una partida con Echo en ExaKill Ya os dije que quería jugar una partida con él, no solo explicativa, quería jugar una partida contra gente y con gente Que no lo hice y tal Pues vamos a jugar con Echo En un principio no pensaba hacer este vídeo de Echo, pensaba hacerlo de la nueva skin de Irelia, que también la veremos Pero bueno, estaba abierto, nadie lo ha cogido, sorprendentemente, pues os digo, coño voy a aprovechar Echo Y ya está, ya digo, es muy difícil cogerlo ahora mismo del PBE Nadie lo ha cogido, no entiendo por qué, y tampoco lo han baneado Pues oye, la gente se estará cansando de él o algo, yo que sé, en fin Que ya está, nos beneficia Y bueno, estaréis pensando quizá, ¿por qué otra partida del PBE? Bueno, esto os lo explicaré también Esta mañana, bueno, para cuando veáis el vídeo, o sea, el domingo a la mañana Porque lo veréis el lunes este vídeo El domingo a la mañana he tenido un problema con el servidor oficial Estuve jugando una partida con Sona Y se me ha caído la partida en mitad de la misma O sea, porque sí, de repente se le ha ido la olla al servidor Ha puesto lo de conectando y esto, se quedan ahí todos los bichos parados Me he salido y ponía, la partida se ha colgado, ¿quieres volver a reconectar? Pues sí, venga, le doy y no reconecta Y así una y otra y otra vez, y otra vez, y otra vez durante horas Sí, con lo que no puedo acceder al servidor oficial ahora mismo Así que estoy grabando el PBE, ¡bien! Para que no os quedéis sin vídeo, así El PBE otra vez ¡Ah, qué remedio! Ahí digo, no era lo que tenía pensado subir Pero bueno, vamos a aprovechar Mira, justo me dejan a Echo, pues mejor todavía Pero el vídeo de la nueva skin de Irelia también lo haremos Sí, así me veréis manejando Irelia Que también tengo un estilazo como con Lee Sin Así más o menos Pero bueno, ya digo, vamos a jugar con Echo Esto va a ser interesante porque no lo he probado casi Aunque no lo creáis, no lo he probado casi He jugado un par de partidas con él Pero han sido sobre todo partidas contra bots, yo solo y tal Porque piquearlo en el PBE es bastante difícil Con lo que quiero decir que no he jugado contra gente Esta va a ser la primera partida Contra gente real y no bots Mmm, a ver qué tal Y esto está tardando mucho, mucho en cargar Porque Lux tiene un ordenador de madera Aparentemente, y va por el 78% todavía ¡Venga! Ya sé que es el PBE y que todo va lento Pero, por favor, por favor Si mi conexión puede, la tuya seguro que también Porque la mía es una mierda O sea, seguro que sí Vamos Lux, confiamos en ti ¡Vamos! Confiamos en ti Sailor Moon Lux Sailor Moon Vamos a sacar el poder de la Luna Planeta Luna, dame el poder Para cargar Ya, 100%, ¿veis? Le he dado el poder Mmm, bien Vale, estamos jugando con una Leblan Con una Lux Con un Kenen Con una petada Ah, vale, ya Con un Kenen Con un Rengar Con un Ezreal Y Echo Y tengo esto muy alto Los cascos, por cierto Ya Y nos enfrentamos a Tristana Calista, Serath Otro Echo Lógicamente Talon y Ezreal Vale Pues vamos a empezar con una Doran Mmm Y voy a empezar con dos Dorans Sí, venga Vamos a ver Tryhards ¿Por qué no? ¿Sabéis? Y sin potis ni hostias Luego vuelvo a por ellas Sin potis ni pollas Venga, va Vamos allá Ya digo, no lo he jugado contra jugadores, eh A Echo Así que, a ver qué tal sale ¿Esto se está viendo bien? Sí, vale Sé lo que hacen de las habilidades Las he practicado mucho Pero ya digo, contra bots A ver qué tal Además aquí hay un lagazo ¿Cómo les gusta reírse? Son tan jocosos Pues yo también me río El Señor es fuerte Creo que lo voy a hacer ¿No se ve mis parodops? Pregárenle a dónde estoy Que jocosos somos, oye Haciendo todos el idiota Por un momento pensaba que me iba a hacer un sueño Este es el más largo segundo de mi vida Y ya Cuidado con el otro Echo Me la puede liar bastante Quería ser super tráiger Y dar el tercer golpe Pero me he quedado atrás No sé por qué Creo que me ha dado el rebote del otro Echo Me voy a cagada Da igual Da igual Toma Es que soy nivel 1, ¿sabéis? No debería tráiger Hasta que no tenga Todas las skills Al menos No debería traer jade Ey Arigado Ja 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 Que te doy Otomano que te pego en el bate de béisbol Por cierto, he estado leyendo la ama de Echo La ama es el Ash Me Anything Por cierto Vaya Casualidad Justo ahí salta el muro Oye Mucha gente aquí, ¿no? Y tal Hombre, es un hexakill, ¿sabéis? O sea, hay mucha gente Pero, coñe Que soy nivel 2 No me trae hard days de esa manera Vale, ahora ya soy nivel 3 Toma Por riserda Es una putada lo de la W No lo comenté en el vídeo anterior, por cierto Pero la W de Echo Es un poco como el Ultimate de Pantheon En el sentido de que La primera parte de la W Los amigos no la pueden ver Igual que el Ultimate de Pantheon Al principio cuando está cargando Y sube hacia el cielo No lo pueden ver tampoco No ven el círculo, vamos Pues con Echo pasa igual Cuando tú activas el círculo por primera vez Sale el glon tuyo este Dando con el bate de béisbol Esa parte no la ven Si no están Si no ven la animación en sí No la ven Pero el círculo en sí No lo ven Nunca Ahí está la cuestión Ahí está el truquito El truquibiri A ver Recomiendan bastante La vara de las edades con Echo Y no me parece una mala idea La verdad Teniendo en cuenta Que es un cambio Que está todo el rato a melee Eso me parece mala idea A veces me trabo al hablar Lo habréis notado, ¿verdad? Si no sois nuevos en el canal Lo habréis notado Toma Casi, casi le engancho A ver, falsa Toma Cuidado, Whiskas Son tres, ¿eh? No me voy a flipar Son tres La, la, la Joder, que lag Lux, ¿qué está? FK Parece ser Ya Bien Se ha reconectado Uh Cuidado La, 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 la Tu, 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 tu Joder Que lagazo Me cago en la puta Ja, ja Como la diferencia que hay entre jugar yo contra bots Y jugar aquí 12 personas ¿Sabéis? Hay una diferencia bastante tremenda Ya os lo digo yo No solo por el PB Vale A tu casa Toma Puedes correr Guarricerda Uy Meh Como mola este personaje Me gusta mucho Lo voy a comprar en cuanto salga Quiero jugarlo sin lag Y tal ¿Sabéis? O sea Estaría bien jugarlo sin lag Con la voz en castellano Que ya la he escuchado La voz en castellano Y bueno Es un poquito peor La verdad O sea Es de esas voces Que cuando la han traducido La han dejado un poco Mueh Pero bueno Tengo un poco No tengo el ulti todavía No me voy a arriesgar aún Con el ulti se pueden hacer una serie de jugadas Ultra brutales Eh gente Le había metido El ignite y todo Que tryhard Que tryhard es la gente Le iría a comprar igual No Vale, ya tengo la sombra De la gente ¿Dónde está el otro eco? ¿Se está tirando a la mierda esta? No sé dónde la está tirando No me he quedado muy claro O sea, comprar Tengo muy poca pasta O sea, muy poca pasta Muy poca vida No va a la olla, mogollón A ver qué tienen ellos AD, AD, AP, AP AP, AD Vale, tres ADs, tres APs En fin, me da un poco igual El asunto Entonces Estaba tirando a ver si digo Tiro hacia Zonia Tiro hacia Abisal Me da un poco igual ¿Quién se fedee de ellos? Kalista se está fedeando Un poco Tristana Igual más armadura que otra cosa Vale Vamos a rezar tapias Joder, que lag A virgen Uy, que te doy Es que se ralentiza mucho El proyectil al final Sirve para zonear La verdad El AW La tiras ahí en el puto medio Y se asustan O sea Nunca parezca que no Esto es mío Mucha, mucha calma Estamos aquí Si le da los dos golpes Mete muchísimo la Q Por eso me lo estoy maxeando Mete una barbaridad Cuidado Cuidado Al talón lo he reventado Y dirriiinto Estoy mirando la sombra todo el rato Para ver si puedo tirar un ulti De estos así Super tryhards Gente Hay que prepararlo bien el escenario Como son 4 segundos Este personaje Tienes que jugarlo De una manera bastante ¿Cómo decirlo? Pues precavida Tienes que saber exactamente Lo que estás haciendo En cada momento Le digo Precisamente porque son 4 segundos de preparación El ulti Estos son 3 segundos también O sea Tienes que saber Donde vas a estar En cada momento Y tener en cuenta Donde has estado Le digo Parece una tontería Pero ojo Si te lo montas bien Joder con el lag Si te lo montas bien El lag no te reventará la boca ¿Lo veis? ¡Uah! ¡Oh! Quería salvar al gato Hola ¡Aponel! ¡Aponel! ¡Vamos, Leblan! ¡Royéntalo! Joder, Leblan Madre que te trajo Te lo hago yo La madre que te trajo Leblan Te lo hago yo Uy No me he fiado de eso ¿Sabéis? Le he visto a tirar el ulti Y he tirado flash Instantáneamente Por si acaso No me he fiado mucho ¿Eh? ¿A dónde coño Va a tirar el ulti? No me he fijado Donde tenía la sombra Bueno, voy 4-0 No está OP este personaje Apenas Ya digo que no lo he jugado Todavía contra gente Y voy 4-0 O sea Vale Ya lo dice todo ¿Verdad? Vamos a cogernos igual El diente de Nashor Aunque Vamos a pillar el eco de Luden Vamos a ser muy tryhards ¿Por qué no? ¡Eco de Luden! El eco creo que salta Con la pasiva Por cierto Del personaje Lo que sí que le viene muy bien Lo he comprobado Es succión de hechizo Se cura mogollón Con la succión de hechizo Porque la pasiva Lo aplica Así que si podemos Igual nos hacemos A voluntarios antiguos ¿Eh? También Uy, porque no te he cazado Que si no Porque no te he cazado Más gente Hostia Y no le he dado Ok Joder Cuatro personas aquí ya Oye Ayuda Cuatro personas aquí Por favor ¿Dónde está mi equipo? ¿Qué estáis haciendo? Ripor a todos Ripor a todos He ido a por el cerro Y me dicen Miez Porque le he dado con la Con la Con el ulti Tú es Dicen Tú es Tú es fecal Cabrona No puedes tenerlo Vale, pues te remato A ti primero No te preocupes O sea Este personaje está muy roto Te mato a ti primero Es que he ido contra cuatro ¿Sabéis? O sea Una cosa es que esté muy roto Y otra que vaya contra cuatro ¿Sabéis? Ya son dos cosas distintas Pero uno contra uno Este bicho revienta A mucha, mucha gente Ya os lo digo yo Uy Es ulti Le reventaba Ha tirado el ulti Porque si no Le reventaba Un troco y otra Hijo lo que mete la Q En serio El segundo golpe Sobre todo Mete una barbaridad ¿En serio le ha puesto Por cierto El ultimate es real? Es un poco así Pero vale ¡Ey! Es que tenemos A Leblan FK ¿Sabéis? Mira ¿Me ayudáis? ¿Cómo va el asunto? ¿Por qué me tiro yo solo? ¿Me ayudáis? ¿O cómo va el asunto? No Va a ser que no Se tira ahí el ulti A toda otra hija Mi equipo no se tira Es unos cobardicas Vamos Todo mi equipo siempre está yendo De cobardicas No sé cómo me lo monto Tiraos a lo loco Venga A lo loco YOLO Es un hexagill Por favor Esto es un arranque Tiraos a lo YOLO Venga A lo loco A ver si matáis a tres Por lo menos Ah Casi Casi te lo robo Uy Ya digo Se ralentiza mucho el proyectil Al final del todo Es un poco así Para pokear con él Es un poco Me... A veces está bien Pero bueno No No, no, no Y de hecho le he dado trizana Con la vuelta proyectil A ver como la he dejado Es que parece que no Pero este trocito En el que se está moviendo Súper despacio También hace daño Eso la gente No lo suele tener en cuenta Lo suelen ignorar bastante Vamos gente Tirados a lo YOLO YOLO valgo Joder Que pesado Que pesado eres Serath Diréis Eso ha sido un fail No Lo he hecho a propósito Por si me burceaban Ala Más gente Puede haber por favor Alguien más Pero donde está todo el mundo Que ha pasado aquí Pero donde coño está todo el mundo Están todos muertos De repente O sea Vuelvo hacia atrás Hacia mi torre Y aquí hay un enemigo Aquí hay otro Pero que ha pasado aquí Bueno Me he cargado a alguien No me preguntéis a quien ni como Pero me he cargado a alguien Pues ya está Es enemigo objetivo Ya está Por Dios Si me llevas a verme Reservo el último Para entonces Pero Bueno 5-2 Ya digo O sea Da igual O sea Voy 5-2 Digo Este personaje es bestia Todo lo que tiene Y un poquito más Vamos gente Tenemos que ir juntos Tenemos a Reblana FK Desde hace no sé cuánto tiempo Es que están todos aquí Hostia La he reventado Y de reviento Yo solo con la culo Reviento No sé si os dais cuenta Pero es horrible Solo con la culo Revientas Uy Me cuesta calcularle mucho el rango Por eso de que Se ralentiza justo al final Me cuesta calcularlo mucho Pequeños apuntes Me voy a ir tomando Cuando ya lo juego Más en serio En el servidor oficial Y tal Ha sonado el ulti O sea La W de eco Por ahí Del otro eco Es que hace un sonidito Aunque no la veas Ese sonidito Lo puedes tener en cuenta Al menos Que hostia le he dado ¿Habéis visto la hostia Que le he soltado a Seraph? Solo con la Q Es horrible Jodidamente OP Vamos Que te reviento Que me revientan Que hostia le he soltado Pero con ta cuida Le he bajado de una hostia No es normal eso Gente No es normal eso Os digo yo que no No se cuanta vida Le he soltado de una hostia A Talon Pero me cago en la puta Hola Media vida Y no le he metido la pasiva Que si no Vamos gente Estáis todos FKs En serio ¿Qué es esto? El servidor tampoco se mueve ahora Moveos Moved el culo Tengo que liderar el equipo Van a venir por aquí Por detrás Me lo parece Lo de doble a visión Tengo que comprobarlo Eso gente No estoy muy seguro Pero me ha aparecido Por un momento Eso tengo que comprobarlo A ver Cuando va a caer Si Si da visión Curioso Pero da visión En los arbustos También Eso no lo sé ¿Sabéis? Eso no lo he comprobado Joder Gente Reaccionad Por favor Pero ¿Por qué os rendís? No entiendo Pero ¿Por qué coño os rendís? Y van y se rinden Yo alucino con mi equipo Van y se rinden ¿Qué tal si en vez de rendiros Reaccionáis Y hacéis cosas? Me quedo sin palabras Así Se rinden Yo alucino Yo alucino O sea ¿Por qué se rinde la gente A la primera de cambio? Ay No rendimos A ver Pelead hasta el final Por favor Si os rendís Habéis perdido Si peleáis Igual no perdéis Con un poco de suerte Y tal Pero coño Si os rendís El resultado siempre va a ser derrota Siempre O sea Con lo que ¿De qué cojones os sirve? Ay Ah Que gente En serio Bueno Pero hemos visto a Echo Da igual Que es la cuestión Hemos visto a Echo Un gameplay con él Me hubiera gustado Que el equipo no se rindiera No entiendo el por qué Ya digo Vale No sé En fin Extraño Yo he acabado ¿Cuánto? 6-2 7-2 O 6-2 Por ahí no En fin La primera vez que juego contra gente Ya digo La primera vez que juego contra gente No contra bots Con este personaje Y Ya digo O sea Habéis visto el resultado Mete unas hostias este personaje Que no es normal Cuando la gente aprenda a manejarlo bien bien Va a meter esto unas hostias Que va a estar permabaneado en todas las partidas O sea Así Yo vaticino Gente que este personaje Va a ser rebajado a la primera de cambio O sea Riot va a decir Que cojones hemos hecho Y lo van a rebajar O sea Porque es un pasote bastante serio Ya os lo digo yo Este personaje lo voy a jugar Y bastante Porque me gusta Ya digo No porque este Este super OP Que lo está Os digo Que lo está Sino porque me gustan las habilidades El concepto y tal O sea La forma en la que Tienes que digamos Predecir el movimiento de los enemigos Un par de segundos antes Para poder hacerlas bien las tuyas Más o menos y tal Ya digo Me gusta Le veo futuro En fin Y eso es todo gente Sin más Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señal de Iracunda Que aparecerá por aquí abajo A la izquierda del todo Iracunda Porque se han rendido Iracunda Tú lo entiendes Yo no llego a entenderlo ¿Por qué? O sea Vale que nos estaban tirando la torre de abajo Pero cojones reaccionar Que están todos ahí ¿Qué tal si bajamos todos abajo? Y defendemos Con un poco de suerte Les matamos Y les destruimos a ellos unos torres Con un poco de suerte Pues no Ala No les ha salido de ahí No les ha dado la puta gana Pero bueno Ok Y ya está Eso es todo gente Sin más Ala A disfrutar Que ha dado Era bromeguo Mi No 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 Jo Con lo bien que me había salido la jugada Solo me faltaba irme La jugada me había salido bien Me faltaba irme El pequeño dato que me faltaba irme ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.